¡Qué gusto decirle bienvenida a una gran amiga! Nancy Álvarez es una formidable sexóloga, una mujer que ha ayudado a resolver los problemas de quién sabe cuánta gente en persona y a través de la televisión, de sus libros, de programas de radio. Formidable ser humano, además de una extraordinaria profesional. Bienvenida. Oye, oye, oye. Entonces ahora voy yo a hablar de ti. No, no, no. Voy a hablar de ti. El responsable de que yo esté en la televisión es Pedro Seixé. Comenzamos en Telemundo, ¿te acuerdas? Así es mismo. Yo yendo a tu programa y después estuve en Radio Única gracias a ti. Las travesuras que hicimos, Nancy. Y yo también te extraño. Me muero por hacer un programa contigo. Vamos a ver si lo hacemos. Dios quiera, Dios quiera. A mí me fascinaría. Nancy, cuéntame una cosa porque todos los días aparece un capítulo, vamos a decir, diferente en términos de no, la solucionan los problemas sexuales y aparecen con fórmulas mágicas. Eso es puro cuento, ¿o no? Mucho cuento. Fíjate que hablan de que el deseo lo van a resolver con una pastilla. Ajá. Y el que dice eso no sabe nada de sexualidad. O sea, el deseo es tan complicado y tiene tan poco que ver con pastillas. La única que de verdad ayuda es la testosterona. De verdad. O sea, la mujer y el hombre que tienen la testosterona baja, el deseo se va por una ventana. Ahora pregunto, testosterona baja, mediana o alta. O sea, si no hay algo emocional, por más testosterona que se le eche al fuego, no creo que haya mucha llama. Exacto. Porque es que es como tener hambre. Tú tienes o no tienes hambre. Pero tú porque tengas hambre no vas a comerte ancas de grana. A mí yo las odio porque yo le tengo terror a los sapos y lo encuentro como asqueroso. No me imagino comiendo ancas de grana. O sea que por mucha hambre que tengas, mejor bebo agua y no me como eso. Entonces eso mismo pasa con el deseo. El deseo es el hambre. El deseo de estar con otra persona. Tiene que haber una química. Tiene que haber una atracción. Tienen que haber miles de cosas que ninguna pastilla controla. Eso está en el inconsciente, en el chip ese que tenemos ahí atrás. Usted es de Venus, yo soy de Marte. ¿No? Algo muy viejo en términos de cómo se define a los sexos. Y las mujeres tienen la oportunidad de desarrollar ese mundo emocional. Nosotros somos brutos en ese aspecto. En muchas cosas. Eso es lo que yo llamo analfabeto emocional y se ofende. ¿Cómo se acerca a uno? ¿Cómo se logra que aprendamos a leer emocionalmente los varones? Primero, primero que nada, tenemos que cambiar un poco esta sociedad. Es una sociedad muy machista, Pedro. Es una sociedad que le exige al hombre cosas inhumanas. Que siempre debe tener un pen erecto, y eso no es verdad. Que siempre tiene que tener dinero, que no puede tener miedo, que usted es un macho, usted no puede llorar. Entonces, los niños crecen en ese ambiente y no desarrollan esas destrezas que pueden tener. Y yo por eso me he dedicado mucho a ayudar a los hombres. Antes, tú me conoces desde el principio, peleaba mucho por las mujeres y defendía a las mujeres. Y más bien atacaba a los hombres. Pero me he dado cuenta que es difícil ser hombre. Más bien, más bien. Nos daba con un martillo. Sí, sí, sí. Pero mira, ahora los defiendo porque es difícil ser hombre en esta época. O sea, muchas mujeres han malinterpretado lo que fue la liberación femenina. Y entonces dicen, ahora es hora de machacar a los hombres. Bueno, pero ustedes lo permitieron. O sea, las mujeres permitieron que la machacaran. ¿Por qué van a ir a machacar a los hombres? No nos vamos a... O sea, la mujer necesita al hombre y el hombre necesita a la mujer. Tenemos que buscar unirnos y no separarnos. Pero usted siente que, por ejemplo, con el paso del tiempo, la mujer acepta más el hecho de que nos es tan difícil a muchos varones el expresar las emociones. Y hay un concepto más de acercamiento. Y al mismo tiempo que del lado de los hombres sí se está abriendo más el mundo emocional. ¿O sigue siendo tan difícil buscar ese acercamiento, esa integración que dice usted, como hace 5 años, 10 años, 20 años? No, yo pienso que ha mejorado un poquito. Porque hemos hablado tanto, no solo yo, mucha gente en el mundo. Y además, los tropezones que nos hemos dado y los fracasos nos hacen pensar. Pero pienso que la sociedad no sigue ayudando mucho en eso. Excepto algunos que hemos hablado de esto. Y hay sitios en mi país, hay, que se llama Casa de la Masculinidad. Donde están trabajando con los hombres y enseñándolos a dejar salir sus emociones porque eso les hace daño físicamente, emocionalmente. Mientras tanto, nosotros, las mujeres en transición, que no tenemos ese nuevo masculino, tenemos que bregar con el viejo masculino y ver cómo ellos se van adaptando a nosotros y nosotros a ellos. ¿Y sigue existiendo mucha diferencia entre el machismo latinoamericano y el concepto estadounidense, anglosajón, si se quiere, de la relación? Hay un estudio fabuloso que hicieron un psicólogo y creo que un psiquiatra en Harvard, que se llama Hombre y Sexo, traduciéndolo del inglés. Y yo cojo esto y digo yo, bueno, me hicieron un estudio en todo Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Digo yo, bueno, aquí va a salir que los latinos somos los que estamos mal. Pues mira, el hombre también norteamericano, según ese estudio, les encantan las relaciones sin que medie afecto. O sea, ellos lo llaman sexo no relacional. También son infieles, también llegan al sexo y después al afecto. Yo pienso que es cultural el asunto, porque aún aquí, fíjate, ¿cuántas mujeres hay en el Senado? Sí. ¿Cuántas mujeres dirigen un banco? O sea, yo pienso incluso que en muchas cosas está el mundo norteamericano más atrasado que nosotros. Y una más en términos de su experiencia en el mundo de la sexología. ¿Qué le sorprende todavía en términos de ignorancia? ¿Qué le hacen más preguntas que usted diga? O sea, sobre qué cosas en particular que usted diga, caramba, no puedo creer que todavía me sigan planteando cosas como esta. Preguntan mucho, mucho, mucho sobre las relaciones. O sea, ¿qué hago para que mi marido haga esto? ¿Cómo logro esto y aquello? Más las mujeres que los hombres son los que siempre siguen escribiendo. Los hombres a veces escriben ahora. Antes no, antes eran mujeres, mujeres, mujeres. Yo voy a Puerto Rico, por ejemplo, el 26, a Bellas Artes de Caguas, y voy a hacer de nuevo solo para hombres, punto suspensivo, y también para mujeres. Porque eso yo me lo inventé para atraer a los hombres cantando, haciendo un show y poder educarlos, porque no iban. O sea, ustedes como que no van mucho esas cosas. Y realmente las mujeres son las que siguen angustiándose y preguntando. Y preguntan sobre sexo. Si el pene tiene que ser largo, si el pene tiene que ser corto, que es un orgasmo. Pero ahora que en PIPOR en español tengo una columna y en la web contesto nueve preguntas que me hagan en el mes, me vuelvo loca. Las mujeres siguen perdidas también. Me escriben, ¿cómo voy a resolver que no ella culo? Que no ella culo es que no tiene orgasmo. O sea, hay mucha ignorancia sexual. Y aquí mucha, mucha, mucha. En los 90 fue que aquí en Miami empezó la educación sexual. Cuando nosotros de los 70 estamos educando. La última por ahora, algunos de nuestros camarógrafos que no voy a identificar, estaban involucrados en una discusión sobre tamaños. Y entonces, que no importa que sea pequeño, que no importa que aquello. ¿El tamaño importa o no importa? Yo sigo pensando que no, y no sé si tú lo recuerdas. Pero cuando estábamos en Radio Única, muchos hombres nos llamaban, recuerdo que sobre todo camioneros, que me decían, voy manejando, doctora, le estoy escuchando. Y decían preocupados que tenían un pene muy grande y que las mujeres no querían acostarse con ellos. ¿Por qué? Porque al penetrar chocan el cuello del útero y lo que produce es dolor. Entonces las mujeres siguen diciendo que les gustan grandes, pero a la hora de la verdad salen corriendo. Así que se salvaron algunos de los que estaban en esta discusión, porque parece que no era un problema de que fuera mucho. Ay, acuérdate, no importa que sea grande, sino que sea chiquito y juguetón. Perfecto. Pero grande y manganzón. Doctora, qué gusto tenerla aquí. Un gran placer, una gran alegría reencontrarme con usted. Sí, sí. Ahí a cada rato. ¿En qué habla? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama la página? Nancyalvarez.com. Sigue, perfecto. Me siguen, me siguen, me pueden seguir también en Twitter, DRA, doctora Nancy Álvarez. Y en Facebook y estoy en Instagram también. Estoy, bueno, estoy haciendo muchas cosas. Ya sabes lo de las células madre. Estamos organizando el segundo congreso en Punta Cana. Invitamos a los premios Nobel a ver si van. Y hemos avanzado mucho educando en toda Latinoamérica. Y eso me ha fascinado. Yo me enamoré de las células madre antes de Doctora Scoping. Pero sigo enamorada de los dos, gracias a Dios. Y ahora pienso que definitivamente ya voy a comenzar. Hice ya un contrato con la productora de Daniel Goodman. Daniel es un gran productor y me gustó mucho la forma en que trabaja. Hicimos un contrato, ya firmamos. Daniel ya está cerrando la negociación con Telemundo Internacional, que es quien nos va a comprar la lata. Posiblemente no salga en Telemundo. La lata para los que están mirando es el programa grabado. Exacto. Generalmente creo, según me dijo Daniel en la última conversación que tuvimos, que Telemundo va a sacar el show en Mundos. Porque Mundos ahora lo van a lanzar muy en grande. Está ahí Daddy Yankee, Piolín, Chino y Nacho. Y va a estar un fenómeno de las comunicaciones como es la dama con la que estoy hablando aquí. Sí, sí, sí. Yo voy para allá. Tengo entendido que también se van a repetir algunas cosas de la doctora Polo. Yo sé que donde yo vaya me van a ver. Y yo lo que quiero es que me vean bien en Latinoamérica. Y Telemundo tiene muy buena, muy muy buena distribución. Le deseo lo mejor de todo corazón. Claro que sí. Yo te invitaré. Espero que te dejen ir. Sí, aquí no hay ningún problema. Allá es otra historia. Muchas gracias.